Oiga, ¿qué le hizo al perro? ¿Quién? Usted. Yo le he pillado al perro, ¿por qué? ¿Pero por qué está así? ¿Por qué está muerto el perro? ¿Cuál perro? Ese perro le viene a tratear. No sé, yo no sé adivino qué es. Es mío, yo le he pillado para mí, ¿qué es? ¿Pero qué le hiciste al perro? ¿Vos no tenés derecho para hacerle eso al perro? ¿Cómo que vos, señor? ¿Esto yo le he pillado qué es? ¿Dónde lo has pillado? ¿En la calle qué es? ¿Así muerto? ¿Así muerto qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? Hay una ley que los proteja a los perros, ¿sabía? Pero yo le he pillado en la calle. Yo ahorita lo puedo llamar a la policía para que lo metan preso a usted. ¿Qué le ha hecho? ¿Me he demorado el pobre perro? ¿Qué importa por qué? ¿La ley me da un pavo o qué? ¿Y qué va a ganar con el perro así? A ver, hacerle daño al perro. Yo sé qué voy a hacer, pues, va.